Habla la amante de Guayna tras serle infiel a Lele Pons. El cantante Guayna está envuelto en una polémica tras ser acusado de engañar a Lele Pons y mantener una relación con la influencer Claudia Babel, según revelaciones del paparazzi Jordi Martín. La actriz publicó unas fotos en sus redes sociales y escribió, Caída del cielo. Este paparazzi, conocido por sus colaboraciones con El Gordo y la Flaca, afirmó poseer pruebas contundentes, como capturas de pantalla de videollamadas y mensajes comprometedores intercambiados entre Guayna y Babel. Martín señaló que el contacto inicial se hizo a través de Instagram y que Guayna invitó a Babel a unirse a su gira por España, visitando ciudades como Sevilla, Cádiz y Barcelona. Además, Martín mencionó que el equipo de Guayna había intentado comunicarse con él para evitar que la información saliera a la luz. En una entrevista para el programa Lo sé todo, el 31 de julio, Martín aseguró que las pruebas no están manipuladas y que contienen el número de teléfono del cantante, así como un audio en el que Guayna detalla sus intenciones con la influencer.